Me da mucho gusto tener en la línea y poder conversar brevemente con Marco Antonio Fernández, profesor de gobierno, Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y también miembro e investigador de México Evalúa. Marco, te saludo con afecto, muy buenos días, ¿estás ahí? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, tuve la oportunidad de escucharte con nuestra compañera Magda Bastida, y estabas dando algunos elementos muy valiosos que se nos hizo muy interesantes en torno a tus reflexiones sobre los riesgos que representa este regreso a clases. Partimos de la premisa de que finalmente, bueno, estamos tomando alternativas dentro de las menos peor, la menos peor, dentro de todas las malas, la menos peor, dadas las circunstancias que todos ya conocemos. Sin embargo, tú hiciste unas acotaciones que se me hizo interesante retomar para nuestro auditorio de esta mañana, Marco Antonio. Sí, mira, yo creo que son varios puntos, sin duda alguna, para las mamás, los papás que nos están viendo, para los chavos, para poder entender las circunstancias en las que estamos, obviamente las maestras, los docentes, pues sabemos que no es lo óptimo el estar teniendo clases a la distancia y recargar la mayor parte de la estrategia a través de la televisión. Pero lamentablemente la realidad es que la pandemia está fuera de control, esa es la verdad, no hemos podido disminuir tasas de contagio lo suficientemente pequeñas que permitieran optar por las estrategias que otros países han hecho de regresar de manera presencial y escalonada a los salones de clase. Eso no es la realidad para México. Y también es lamentablemente producto de la desigualdad, pues hay un número mayoritario de estudiantes que no tienen acceso al Internet o que lo habían tenido a través de tarjetas de prepago en los celulares y pues la situación económica derivada de la pandemia ha complicado a muchas familias, muchos han lamentablemente perdido el empleo y no tienen los recursos para poder pagar el Internet. Por lo tanto, nos queda la televisión. Pero por eso es tan importante solicitarle enfáticamente a la autoridad que aclare una serie de dudas y sobre todo, dado que se va a hacer esta estrategia, pues poder hacerla lo mejor posible. Y hacerla lo mejor posible es, por un lado, ver la cuestión en la capacitación que se va a continuar con los docentes en los próximos días, ver dos cosas básicas. Por un lado, cómo van a combinar el que sus alumnos mayoritariamente van a estar viendo las lecciones por la tele y ellos como docentes tienen que desarrollar ejercicios y encontrar la manera de tener contacto con los alumnos para darles retroalimentación, porque no es como que la televisión te transmita y tú absorbas de manera directa el conocimiento, sino que el conocimiento implica interacción con los maestros. Y los docentes creo que tienen razón en expresar escepticismo, en decir, bueno, a ver, por supuesto que estamos haciendo el esfuerzo máximo para tener contacto con nuestros alumnas, con nuestros alumnos. Por lo tanto, cómo nos apoyan en términos de que, si así lograron un acuerdo con las televisoras para estas transmisiones, ¿por qué no lograr un acuerdo similar de tarifas, por lo menos reducidas, para los que son docentes, que facilite el poder tener comunicación con sus alumnos en estas circunstancias tan difíciles? Cuando hablas de tarifas reducidas, ¿te refieres a la cuestión de internet, por ejemplo, o de la telefonía celular? Sí. Que se convertiría en herramienta. Sí, Víctor, porque mira, los maestros, tú habla con los maestros, muchos en serio son literalmente héroes porque están haciendo lo mejor posible para estar con sus alumnos. Entonces, mandan los WhatsApps, mandan los mensajes de texto, algunos que sí tienen computadora, lamentablemente hay un número importante que no lo tiene, pero los que tienen logran incluso mandar correos electrónicos con algunas tareas y demás a sus alumnos. Todo eso está haciendo por cargo de los propios docentes. Incluso hay comunidades, aunque digan, oigan, es que las cuotas en las escuelas públicas están prohibidas, pues sí, pero el problema es que justo las propias comunidades se han organizado en algunos casos para pagarle al docente el internet o pagarle algún acceso a alguna plataforma que permita tener contacto con sus alumnos. Entonces, hace unos días en una rueda de prensa, el secretario Moctezuma explicaba que, bueno, que van a recaer en la televisión, pero que los docentes, eso no impide que los docentes mantengan de distintas maneras el contacto con sus alumnos. Y yo escuchaba y entendía que no la tiene fácil hacer dada la restricción presupuestal y los recortes que el presidente ha ordenado en el sector, incluido el sector educativo. Pero no se vale, también es por el otro lado, decir, bueno, y los docentes están ingeniándoselas, y sí, reconocerlos en su labor, pero no apoyarlos para ver cómo ese contacto puede ser facilitado con justo el apoyo del Estado mexicano en el sentido de decir, bueno, a ver, sentémonos a la mesa para tratar de lograr tarifas más reducidas, por lo menos por un periodo de tiempo, para los que son docentes por este propósito social. Eso no se ha logrado, y en ese sentido sí me parece un error. Por lo menos un círculo que no se ha logrado cerrar en este esfuerzo de hacer llegar la educación en un contexto sumamente difícil. ¿Dónde quedan los papás, Marco? ¿Dónde ves a los papás, a las mamás, que tienen que ir a trabajar o que ahora tienen que atender a dos, tres niños? No sé si con dos o tres televisiones o dos, tres radios. ¿Cómo ves esa problemática, Marco? Sin duda alguna, es todo un desafío, en particular, pues cuando los dos papás están trabajando, pues, ¿qué se hace? Porque no han, otra vez el Estado mexicano no ha dicho esta boca es mía para encontrar de alguna manera que se pudieran, no sé, crear horarios especiales. O sea, ¿qué piensan para poder apoyar esta situación en el sentido de que esto permita facilitar la forma en que los papás apoyan a su vez a sus hijos? Pero la verdad es que con todo lo realismo también están siendo, en ese sentido, dejadas a lo mejor que pueden hacer. Hay papás que tienen, pues, más posibilidades, tienen el privilegio de poder trabajar en casa, lo hace muy difícil al mismo tiempo estar atendiendo a los hijos, pero se pueden quedar en casa. Otros, muchos, no tienen ese privilegio y tienen que salir a ganarse el pan, dejar a los hijos ya sea solos o con los abuelos o con los tíos. Y además, obviamente, sobre todo en los casos de los chicos más pequeños, de cuarto, de primaria para abajo, pues, todavía se vuelve más importante la labor en equipo entre las madres, los padres de familia y los docentes. Y esto, pues, suena bonito, pero llevarlo a la práctica para cualquiera que está viviéndolo sabe que es súper difícil, que entre que, pues, no, 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 no se es docente, no se tiene una experiencia, hay cosas que ya, obviamente, pasó el tiempo, se nos olvidaron. Hay otras que, cosas del conocimiento que han evolucionado. Entonces, todo eso lo está haciendo más complejo. Y, obviamente, eso, lamentablemente, impacta de manera negativa en lo que los chicos, este, están aprendiendo. Por eso, una de las cosas básicas que tendría que estar haciendo la autoridad, yo espero que pronto lo, lo, nos expliquen cómo lo piensan hacer, es al inicio del ciclo escolar, una vez que empezamos a familiarizarnos con la plataforma, en televisión, y se empiezan a activar las comunidades educativas, sí se tiene que hacer una prueba diagnóstica a la distancia, va a ser todo un reto cómo complementarla y demás, pero necesitamos tener elementos, una guía, es decir, dónde estamos parados en términos de cómo están llegando los chicos, las chicas, al inicio de este nuevo ciclo escolar, que le permita a la maestra, al docente, decir, ok, traen estos retrasos por las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, esto es lo que se espera de este ciclo escolar, cómo voy a hacer la ruta para, por un lado, ir corrigiendo o adquiriendo los conocimientos que no se adquirieron en el previo, en el previo, y al mismo tiempo en el nuevo ciclo escolar avanzando en los nuevos aprendizajes. Como ves, Víctor, la tarea es súper compleja, compleja porque además, obviamente, está el otro reto que tiene que ver con la parte socioemocional y con la parte del abandono escolar. En la parte socioemocional, a los docentes no los hemos capacitado, esto no es una cuestión de este sexenio, viene de muchas omisiones de sexenios anteriores, en donde no los capacitamos para esta parte, y ahora, pues, los maestros están haciendo lo mejor posible para ayudar a contener emocionalmente a sus chicos, sobre todo a los jóvenes de secundaria, MES, superior y superior, que, de acuerdo a las encuestas, son los que peor la están pasando en términos de ansiedad, de tristeza en estas circunstancias. Y esa parte emocional, si se cae el ánimo, junto con la parte económica y la parte de frustración académica de no verle el propósito de que no estás aprendiendo o no te queda claro como chavo, ¿para qué te sigue, para qué te sirve seguir estudiando? Se vuelve un calo de cultivo súper peligroso, Víctor, que puede llevar a los chicos a abandonar la escuela. Por eso, la otra acción que se tiene que hacer es, ok, ahora, por ejemplo, que se van a entregar los libros de texto y demás, es una oportunidad de decir, ok, vamos a hacer esta estrategia de contacto con los alumnos. Ah, caray, estos ya no regresaron. Tenemos este grupo de chicos que estamos identificando que no se tuvo contacto en el ciclo escolar anterior o que ya no están regresando. Y aquí sí, como por edad, necesitas utilizar tu aparato educativo, sobre todo a los supervisores y a los directores de los planteles, para que ellos te apoyen para poder contactar a las familias de estos chicos para ver qué pasó y de qué manera se pueden lograr estrategias para rescatar a estos chicos y contener el fenómeno del abandono escolar. Jimena. Jimena tiene pregunta para ti. Marco, no sé. Marco, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Jimena. Sí. Marco, ¿qué tal? Buenos días. En cuanto al papel que estarán jugando los padres de familia, me surgen dos preguntas. Hablabas ahorita tú de la capacitación a los maestros en el manejo socioemocional. ¿Habría que capacitar también a los padres de familia de manera breve para ayudar a los pequeños en casa? Y otro tema, ¿tendría que entrarle también en las cúpulas empresariales para el apoyo a los padres de familia que deban quedarse en casa a atender a los pequeños con facilidades en materia de empleo? Mira, yo creo que el tema es súper complejo y también hay que ser realistas de lo que puede y lo que no puede hacer el Estado mexicano. En el mundo ideal, pues sí, tendría que encontrarse la manera de acercar, por lo menos, algunos materiales de apoyo que pudieran servir de guía a las mamás, a los papás, para la parte socioemocional. Tener los recursos para poderlos capacitar, pues si no tenemos ni siquiera los recursos para los docentes, pues es la verdad poco realista. Lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias es acercarles materiales que se pongan a disposición en el Internet o como parte de las clases de transmisión, algunos segmentos especiales de consejos de cómo tratar de contener emocionalmente a los chicos, pero más de eso, pues sería poco realista. Del lado del sector privado, pues también está compleja la situación, porque por un lado, pues a lo largo de estos meses, prácticamente, el gobierno mexicano, el gobierno federal, a diferencia de gobiernos, por ejemplo, de otros países en América Latina, que estuvieron hoy en el sector empresarial, pues los ha dejado a su suerte al sector empresarial y pues en estas circunstancias, en donde muchos están viendo la difícil, pues tienen que ver de qué manera salvan el negocio y al mismo tiempo tratan de apoyar a sus trabajadores de cara al reto educativo. Y la verdad, otra vez la ecuación se ve muy difícil de resolver. Y el problema de no resolverla correctamente es que la sociedad en su conjunto va a sufrir, porque hay una generación que sí está en peligro y que pareciera, yo veo con desesperación, que hay hasta una especie como de resignación de que la cosa va a estar fea y que no hay mucho que hacer al respecto. Y ahí por eso es tan importante estos espacios. Para decir no, al contrario, como mamás, como tíos, como abuelos, tenemos que alzar la voz, incrementar la exigencia a nuestras autoridades para que realmente la educación sí sea una prioridad en los hechos, en los recursos que se destinen, en las acciones que se hacen y no solamente en las palabras. Marco, pues te agradecemos mucho a Marco Antonio Fernández. Gracias por estar con nosotros. Volveremos a recurrir a ti para ir entendiendo este proceso que ciertamente, como dices, es complejo y estamos todos aprendiendo y tratando de encontrar las mejores de las soluciones. Gracias, Marco. Buen día. Gracias a ambos. Buen día. Marco Antonio Fernández, profesor de gobierno, Escuela Gobierno y Transformación Pública y también analista e investigador de México. Evalúa en el tema de la educación, un tema que a todos nos debe de preocupar, ocupar, porque es el futuro de nuestros hijos. Una pausa muy breve. Estamos de vuelta.